Bueno, pues, me siento muy emocionado, ya que si no me doy un traje. Bueno, pues, felicitarlos muy sinceramente a todos esos jóvenes egresados, mamás, todas las diferentes carreras que oferta esta universidad. Y sinceramente, como padre de familia, quiero felicitarlos a todos ustedes. Y decirles que llevan las herramientas para poder salir adelante ustedes y sus familias. Y además, pues, trabajar con nuestros jóvenes, que mucho lo necesitan en algunos casos. Y en otros casos, pues, ser profesionistas de excelencia, ¿verdad? Ayudar a toda la gente que se acerque de algún asunto, etcétera. Muchas felicidades para ustedes y sus respectivas familias, ¿eh? Por un lado. Por otro lado, es muy satisfactorio para mí felicitar a la parte directiva de la universidad, a todos sus docentes y a todo el personal administrativo, ya que todos aportaron lo mejor de sí para que cada uno de ustedes lleve las herramientas y así defenderse en la vida. Merece un aplauso muy extenso a todos nuestros directivos y todo el personal administrativo y docente de la universidad, por favor. Muchas gracias a todos ustedes por formar a nuestros muchachos, a nuestras chicas. Gracias, maestros, licenciados. Muchas gracias a todos ustedes. Aprovecho también el micrófono. Bueno, quiero felicitar muy sinceramente a la licenciada Laurita, decía yo Laurita. Ya va a ser la licenciada Laura, ¿verdad? Maestra, como siempre, caray, me da mucho gusto ver TNT en Colombia de Guanímano. Y, este, me da mucho gusto que primeramente hayas ganado la elección, que tienes tiempo, ¿verdad? Bueno, sé que lo vas a hacer muy bien, tu periodo de la presidencia, pues, ¿verdad? Tu periodo ahí va a ser muy excelente. Muchas felicidades, me da mucho gusto saludarte, saludarlos a todos. Muchas felicidades. Qué bien que personas como ustedes, que nos conocemos y que le hemos batallado, lleguen a ocupar estos cargos, tener este éxito. Para mí, es muy satisfactorio. Felicidades de parte de este padre de familia, que, pues, ya cumplí ahí en Conalem. ¿Verdad? Nos ayudó la maestra mucho en Conalem. Y me siento bien emocionado. Ojalá no me hagan la emoción. Bueno, muy bien, felicidades. Y, este, también, muchas felicidades. También no debo pasar. En la parte de la prensa, licenciado Camarillo, me respeto ese reconocimiento para su persona. Y también me da mucho gusto saludarla a lo cortito, ¿verdad? Porque siempre lo veo en videos y no es igual en la tele. No, no, no es igual. Ya viéndolos aquí en persona, caray. Me voy satisfecho. Ya les corresponderá a todos los jóvenes. Y todos los profesionistas que egresaron y que hoy reciben su título profesional. Ya les corresponderá a ustedes llevar siempre en alto la escuela que les dio muchas herramientas para defenderse en la vida. Papás, muchas felicidades también, porque el esfuerzo, y ándale, córrele, y todo se ocupa. Muchas felicidades, papá. Papás, gracias. Gracias. Gracias.